Hola chicos de Youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal en este video te estaré mostrando como hacer de una manera bastante fácil y sencilla la tarea numero 1 de Madame Kogawa así que te estaré mostrando los detalles y todo acerca de esta misión bastante sencilla pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para mas contenido de Hogwarts Legacy y de videojuegos en general dicho esto comenzamos con este video para la misión de los globos en la estación de Hogsmeade será justo en esta ubicación del mapa, ubícate y solamente tendrás que reventar los globos de color azul que están por esta zona y ya tendríamos completada la primera parte de nuestra misión para la segunda nos tendremos que ubicar en el campo de Quidditch justo en esta zona que te estoy marcando en el mapa a un costado de Hogwarts ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y con esto completamos la tarea de nuestra profesora Madame Kogawa. Espero que te haya gustado y servido. Si fue fácil regálame un like y suscríbete que estaremos trayendo muchísimas guías de Hogwarts Legacy en los próximos días. Ahora sí, yo me espero que te encuentres muy bien. Nos estamos viendo en la próxima. Chau.